La tarde de este jueves, el Congreso de la República eligió como magistrada de la Corte Suprema de Justicia a María Eugenia Morales Aceña. La nueva magistrada, quien sustituye en el cargo a Vladimir Aguilar, tiene 33 años de ejercicio profesional y se graduó en la Universidad Rafael Andívar como licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y abogada y notaria. Con el voto de 102 diputados, fue elegida Morales Aceña en sustitución del exmagistrado y exprocurador general de la Nación, Aguilar, quien renunció al cargo por su presunta implicación en el caso TSQ. La abogada resultó electa de un total de 12 candidatos escogidos por una comisión de postulación y ocupará el cargo de vocal décimo de la CSJ, que dejó vacante el exmagistrado. Con imágenes de Paulo Raquel, reportó para Prensa Libre Hoy, Luis Velásquez.